Queridos amigos, soy el prefecto por Cochabamba. En mi gestión construiré el ferrocarril desde Cochabamba hasta el cielo. Construiré túneles para que pasen los aviones. Exportaremos agua hasta el Chapare. Construiré hospitales para que huachen las huachas. Cholitas vaqueñas, cunan taquis un chis. Cholitas vaqueñas, cunan taquis un chis. Acordolita pi, alegra tu son chis. Acordolita pi, alegra tu son chis. Takitamundangil, tucuita ki son chis. Takitamundangil, tucuita ki son chis. Poderma chayantil, chayaygu cu son chis. Poderma chayantil, chayaygu cu son chis. Ay, mi mamacita, puhtamundangu achchun. Ay, mi mamacita, puhtamundangu achchun. Lampada naigipa, juntumundangu achchun. Lampada naigipa, juntumundangu achchun. Chayitachumundangu achchun, no me dola gana. Chayitachumundangu achchun, no me dola gana. Orgullo sancani, con di la pagana. Orgullo sancani, con di la pagana. Akkordunitapii, takkinakusuna. Akkordunitapii, takkinakusuna. Gailkuturayche car, sumamunahcuna. Gailkuturayche car, sumamunahcuna. Timaya, kimaya, chovenpa. Ay, say, da, ko, poe, i-jite, cu'o, i-jite, cu' o, i-jite, cu' i-jite, cu' i-jite, cu' i-jite. Cosoile, cosoile, pico, i-jite, cu' i-jite, cu' i-jite. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!